...la película Caito, porque muchos famosos fueron a verla y eso nos cuenta. Recuerden que se estrena este jueves. Venís a apoyar, por supuesto, a Guillermo, y esta historia bonita. Esta historia preciosa, que todavía no vi, pero que bueno, tengo muchas ganas de ver. Pero ya tengo muchos antecedentes que me hacen apoyarla. ¿Como por ejemplo? No, bueno, toda la historia, toda la movida que hizo Guille, todo lo que... En fin, siempre hacer una película en este país es toda una aventura. Pero en este caso, además, que se trata de todo el tema que él toca en esta película, me parece doblemente meritorio. Así que, todo el apoyo del mundo. Una linda historia con Boca esta noche. Sí, la historia de Caito y de Guille, que los conozco a los dos. Y es hermosa la película, la vi, con recomendanza. Está buenísima, por eso vuelvo y porque además los tengo mucho amor, mucho amor. Bueno, está bueno, interesa también esta cosa que haya ficción y documental, o documental que se convierte en ficción por el momento. Porque se entremezclan todo el tiempo. Es como una película que no tiene un norte claro y a la vez es súper emocionante. Súper emocionante. Es genial lo que hicieron. Es genial. Es un semi-documental, semi-película. Una historia de amor, de hermano, de familia. Sí, sí, sí. Es una película absolutamente amorosa, luminosa. Alegre, me dijeron también. Es todo, tiene todo. Tiene todo, tiene un vuelo alucinante. Me encanta que dos hermanos se junten a contar una historia o un sueño. Está buenísimo. Además es una historia de una manera especial también porque es ficción por un lado, también de método documental. Sí, sí, tiene algo, bueno, es una mezcla. Pero está buenísimo, me parece que es lo que hace que la historia sea linda también, ¿no? Y que, no sé, yo ya la vi. A mí me encantó la película y por eso volví. No quiero decir nada para no adelantar nada. A ver, se los vea todos muy contentos después de haber visto la película que habla de la discapacidad, de los sueños, por sobre todas las cosas, esperanzadora. Caíto, este jueves, entonces, en todos los cines.